Saludos, 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 te habla Rafael Ruiz, bienvenidos a un video más, Rafael Ruiz Burgos, este es servidor y hoy vengo a cuestionarte como siempre, preguntas interesantes que te van a ayudar a que tú puedas ir diseñando tu futuro y la pregunta de hoy es, ¿qué tú estás esperando? ¿qué estás esperando para comenzar? ¿cuándo vas a comenzar? ¿qué te está deteniendo para que tú comiences a hacer lo que dijiste que ibas a hacer? posiblemente tú dijiste que ibas a empezar a hacer ejercicios, a lo mejor dijiste que ibas a empezar a beber agua a lo mejor dijiste que ibas a empezar a estudiar, a lo mejor dijiste que ibas a comenzar tu propio negocio a lo mejor dijiste que ibas a comenzar a leer, a lo mejor dijiste que ibas a comenzar a salir con tu familia a hacer cosas distintas, a lo mejor dijiste que ibas a hacer algún tipo de deporte A lo mejor tú quieres, lo interesante de todo esto, y escucha bien lo que yo quiero que tú te grabes en el día de hoy, es que mientras tú piensas cuándo vas a comenzar, mientras tú sigues postergando lo que tú quieres comenzar, otro lo va a comenzar, otro lo va a hacer. Mientras tú decides si estudias o no, hay otro que va a comenzar a estudiar. Mientras tú decides si practicas o no, para ese deporte que tú quieres entrar, béisbol, baloncesto, voleibol, el deporte que sea, mientras tú estás pensando, decidiendo, deja ver si empiezo, deja ver si lo hago, hay otro que lo está haciendo, hay otro que lo va a lograr. Entonces, ¿qué estás esperando para comenzar? Hoy es el día, hoy es el día que tú tienes que comenzar, comienza hoy. Ay, Rafael, pero es que nadie me ayuda, déjame decirte algo, nadie te tiene que ayudar, nadie te tiene que ayudar para tú comenzar a hacer lo que tú dijiste que querías hacer, porque es tu decisión, eres tú el que quieres comenzar, eres tú el que quieres lograr algo grande, eres tú el que estás destinado y llamado a hacer eso que tú dijiste que ibas a hacer. Tienes que comenzar hoy, no postergues más, hoy es el día, comienza ahora, no ahorita, no mañana, no, 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 comienza ahora con lo que tienes, tú tienes las herramientas y tienes el conocimiento suficiente para tú comenzar a hacer lo que tú dijiste que ibas a hacer. Sea lo que sea, pero comienza hoy y comienza ya, comienza ahora, porque si tú no lo haces, otro lo va a hacer y si otros lo han logrado, tú también puedes. Te deseo todo el éxito del mundo, este que te habló Rafael Ruiz Burgos. Un abrazo para todos y mucho éxito.